¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente, yo soy Sandy saludándolos. Y yo Dali, bienvenidos a mi hogar. El día de hoy amigos, vinimos al apartamento de mi mami para hacer el recorrido de Navidad con todas las decoraciones y adornitos que ella ha puesto, así para que ustedes se den más ideas. Pero antes amigos, queremos mandar unos saluditos súper especiales para Dulce Fantasía. Y Evelyn Romero de Houston, Texas. Y Katia Crespo de Sevilla, España. También saluditos para Miguelina García, para Ian Bahí de Francia, para Mariluz Fernández y para Rosa María. Y queremos desearles amigos, ¡Feliz Navidad! Besos a todos, bendiciones, que la pasen muy bien junto a su familia. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.